al mes en Dejalchón, ve a mi casa, yo te voy a, mi casa es tuya, te voy a decir, aquí está la máquina de café, la despensa, ven a visitarme, yo soy babyholic, mal, mal, bueno, Luna es, o sea, cuando yo quiero quedar bien, sí, porque Abril es como yo, Abril es más introvertida, Luna es Andy en esteroides, Luna es, a mí me llegan a saludar, tú quieres terminar el programa y yo no la dejo, a mí me llegan a pedir una foto, y son tres personas, y ya yo le dije, Luna, no puedes abrazar a desconocidos, mi gorda, no, uno tiene que abrazar a la gente que conoce, tú sabes que hay niños que hay que pedirle besos, hay que pedirle abrazos, Luna es el contrario, sí, entonces Luna, ok, mami, te lo prometo, entonces me llegaban, ahorita que fuimos a Washington, Sasha, no haces una foto, y entonces Abril es, Luna las mira, me mira, les puedo pedir un abrazo, y yo, pero está afrontando enfrente, y yo, sí, Luna, me encantan tus zapatos, qué precioso tu pelo, así, no, ella es, ay no, esa gorda, esa es como mi sobrina, y le encanta que la vean, hace shows y cosas así, y haces shows, y sabes, estás fregada, Sasha, y no hay nada que hacer.